Más población sigue acudiendo a los centros de vacunación. Esta vez, las personas a partir de 21 años de edad pueden recibir las dosis de inmunización contra la COVID-19 en la provincia de Guaure. Los jóvenes, quienes llegaron hasta el Hospital Regional de Huacho, invocaron a la ciudadanía a vacunarse a fin de estar protegidos. La verdad que sí estoy muy emocionado porque prácticamente ya llevamos un buen tiempo que nos estamos restringiendo socialmente y creo que esto va a ser un modo más de prevenirnos. Yo les recomendaría que todos vengan a vacunarse, que esto no es nada malo, que es algo bueno para nosotros. Más que todo, también quiero agradecer a todo el personal de salud que está apoyando en esto. Es un gran alivio estar aquí y recibir la primera dosis. Es importante recibir la dosis para estar protegidos del COVID. Lo recomendable sería, lo más pronto, venir aquí y vacunarse y recibir su primera dosis o ya comenzar con su segunda dosis que también se está evaluando en todas estas semanas. Aquí la contenta, porque al fin llegó la vacuna para los jóvenes. Las jornadas de inoculación continúan efectuándose en los centros de salud autorizados, de forma sostenida y responsable. Estamos ya con la intervención ahora. La estrategia es vacunación sin fronteras. Es decir, cualquier paciente que viva dentro de la región Lima puede acudir a todos los centros de vacunación aperturados y de manera diaria, de lunes a domingo. Tenemos ya la edad de 21 años. Es una edad ya bastante cercana a los 18 años, que es la meta, pero no están acudiendo a ser inmunizados. Por ello es importante que puedan venir, acercarse a los puntos de vacunación que estamos trabajando de manera diaria de 8 a 4 de la tarde en los centros de salud priorizados para que puedan ser inmunizados. Es fundamental completar las dosis para crear una mejor defensa ante el contagio de la enfermedad infecciosa y así evitar consecuencias graves, como las que hoy en día se vive en el nosocomio huachano. Tenemos aquí actualmente en la UCI, tenemos 13 camas, de las cuales 3 están ya con pacientes con COVID grave. De estos 3 pacientes, uno no estaba en rango de edad y los otros 2 no se pusieron la vacuna. Un claro ejemplo de que todo paciente que se contagia de COVID puede complicarse mucho más fácilmente si es que no tiene la vacuna. Gracias a las gestiones encabezadas por el gobernador Ricardo Chavarría, se viene disminuyendo el rango de edad para que más población acceda a las dosis anti-COVID en las 9 provincias.